Quiero saludar a Guillermo C. Áñez, eres director comercial de Old Mutual, ¿Mutual? ¿Cómo lo pronuncian tú? ¿Cómo quieres? Old Mutual, no, pero para que la gente lo busque. Old Mutual México. Old Mutual México. México, así es. A ver, ¿de dónde viene el nombre? Mira, el nombre viene... Old Mutual México. Nosotros somos una empresa inglesa con participación sudafricana. Antes las sociedades mutualistas de ahí nace, que existían en Sudáfrica y en Inglaterra, y de ahí nace el nombre de Old Mutual. Tenemos 170 años ya en el mercado a nivel mundial en más de 32 países. O sea, es una compañía global experta en... Experta en ahorro, inversiones, pensiones y todo a mediano y largo plazo. ¿Por qué surge Old Mutual México? Mira, surge Old Viejo Mutual de Mutual y México, para que lo busquen, ¿no? Que sean los datos que ustedes encuentren en Internet, justamente. Mira, surge de la necesidad que hoy tiene cualquier persona de tener una planeación financiera, de tener un ahorro a largo plazo. Hoy nos preocupa muchísimo, sobre todo en México, el pensar que la gente no está planeando. Hoy platicas de padres en edad adulta, arriba de 65 años, que dependen de lo que sus hijos den. Unos pagan el teléfono, otros pagan la luz. Mujeres están quedando viudas, viven más tiempo que el hombre, y su nivel de vida baja muy, muy fuerte. Exactamente. Y mediante una planeación financiera esto podemos subsanarlo, pero sí es un tema que tiene que estar sobre la mesa, es un tema que nos debe de preocupar a todos. Fíjate, Guillermo, que el otro día pensaba, así como nos enseñan a manejar los papás, y qué bueno, quien, fortuna, quien tuvo un curso que le enseñaron a cómo agarrar el volante, que si no, fue a través de papá, mamá, o algún familiar. Y eso no quiere decir que manejes bien, ¿eh? Claro. ¿Qué no ha pasado lo mismo en las finanzas? Eso se aprende en casa, pero no sabemos si quien nos enseña las maneja bien. Sí. O tiene finanzas sanas, como que, pues sí, mijito, ahí ahorrale, pero ¿qué es eso? ¿Y dónde lo ahorro? ¿Y cómo? Claro, claro, claro. Mira, sí es un tema en donde debes de buscar un experto, un consejero, que te ayude y que te diga por dónde es el camino. Muchas veces nosotros pensamos que la gente que ingresa más acumula más, y eso no es cierto. A veces ingresas y gastas más de lo que ingresas. A veces ese es el modo que te enseñan, como dices tú, tus papás y tal. Pero yo creo hoy es imperante que cada uno podamos tener una planeación financiera. Que sepas cuáles son tus ingresos, cuáles son los gastos que estás teniendo. Y tratar de bajar esos gastos. Hoy hay gastos hormiga, no sé, a mí en la cabeza no me cabe que gastes un café 60 pesos diarios. Y si haces un ahorro de 50 pesos diarios, vas a tener un objetivo claro en tu futuro, ¿de verdad? O sea, entiendes cuál es el poder de esas pequeñas cantidades. Y hay gente que planea, ¿eh? Tú ahorita estás diciendo algo muy interesante. Me tocó ahora dos años estar... Nosotros hacemos foros con mujeres, con parejas, y estuvimos con un grupo de personas que iban a jubilarse. Que tenían su dinero y lo habían planeado y todo. Y invitamos a tres jubilados para que nos platicaran su experiencia. Uno de ellos a mí me impresionó, me impactó, que su plática fue, planeó, llegó su etapa de jubilación, recibió el dinero, se acerca a uno de sus hijos, le plantea un negocio, lo ponen y pierde todo el dinero. Imagina eso. Toda tu vida de trabajo. Entonces, esto es una disciplina. Tienes que estar planeando diario, diario, diario. Tienes que ver por dónde ir, por dónde es el camino. ¿Ustedes ayudan a los clientes? Nosotros ayudamos a los clientes. Old Mutual México. Mutual México. México. Tenemos 350 asesores a nivel nacional, distribuidores y brokers también, más de 2 mil. Tenemos oficinas en todo México donde nos pueden contactar. Esto es completamente gratis, Fernanda. A mí me apasiona esto de verdad, saber que puedes sentarte, puedes ayudar a alguien para que planee su futuro y para que no esté pasando las cosas que hoy pasan. ¿Dónde se pueden comunicar contigo? Mira, tenemos un 01-800-021-7569 a través de nuestra página www.odmutual.com.mx. Ahí está también la página de Face, la de Twitter. En cualquier momento, de cualquier parte del país, se pueden comunicar con nosotros y nosotros estaremos ahí dando esta asesoría. ¿Es gratuita en un principio? No, no, no. Siempre va a ser gratuita. Nosotros te llevamos... A menos que metamos la lana luego con ustedes o... Mira, todo... Yo llego y me siento contigo, ¿sí? Detectamos cuál es tu sueño. Mucha gente se queda en eso, en sueños. Nosotros convertimos esos sueños en una meta y en un objetivo. Les ponemos tiempo, les ponemos cuánto es lo que va a ahorrar, ¿sí? ¿Cuál es ese objetivo de inversión? Y a partir de ahí decimos, bueno, tú necesitas meter tanto dinero mensualmente, va a estar tu ahorro. Somos una empresa en donde estamos invirtiendo en más de 42 fondos a nivel internacional. Somos una empresa regulada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas. Eso a fuerza, ¿eh? Y con la empresa que vayan le tienen que pedir esos papelitos. Si no los tienen ni los atiendan, pues... Claro, eso es muy importante. Mira, esto es algo, te lo voy a decir, es algo que nos apasiona. A mí me apasiona poderme sentar con una ama de casa que te dice, yo de dónde ahorro, no tengo dinero. Señora, usted administra un hogar. A usted le dan tanto dinero, agarre el 10% y haga lo suyo. Ahórrelo, le echa más agua a los frijoles o vemos cómo le hacemos. Porque usted en 5 o 10 años va a tener algo ahí. Guardar, es su seguridad. Imagínense este señor que ahorró y el hijo pone un negocio y que lo revienta. Ah, no, a ver, ¿qué haces? Bueno, iba yo a decir una mala palabra. Ya ves que luego me salen allá del norte, pero mira, bien floreadas. Allá somos... Pero qué canijo el hijo. Sí. Uno no puede pedirle al papá que ahorró toda su vida y que va a ser el dinero con el que va a vivir. No le puede pedir ese dinero para poner un negocio. Yo sé, pero mira, a veces nos gana el corazón. Y ese es nuestro trabajo. Mira, las mujeres son muy previsoras. Yo he estado sentado con grupos de mujeres, de 150 mujeres, donde les dice, señoras, ahorren, vean por su futuro y todo. Son muy previsoras. El problema de la mujer es que siempre está previendo para alguien más. Tú siempre le escuchas. Estoy guardando yo mi dinero si a mi esposo le va mal, yo ahí tengo ese dinero, si mi hijo se quiere ir a estudiar. Señoras, tienen que empezar a pensar en ustedes. No, tenemos que estar más conscientes, porque si nos morimos nosotras, esos mocosos, sí se van a quedar sin dentista ellos. Es decir, de veras hay que echarle ojito a lo que... Si nos pasara algo a nosotras, ¿qué entorno va a quedar? No, pues tacanijo. Sí, sí. Te digo, es una responsabilidad de todos. Lo tenemos que poner sobre la mesa. Tenemos que platicar en cualquier ámbito lo importante que es una planeación financiera. Es una disciplina. Tú no puedes decir, yo ya planeé tres días y lo olvido. Es una disciplina. No puedes decir, yo ya soy disciplinado, me siento y espero. No, es diario, diario, diario. Todos los días. Todos los días tienes que estar viendo hacia dónde vas, qué es lo que quieres. ¿Quieres depender de tus hijos o quieres que estudien en la mejor universidad? A veces dices, y se oye duro, págales la escuela en tu momento económico donde puedas pagar. Pero ve por ti, por tu pareja. ¿Cómo va a quedar? Bueno, los datos nuevamente. Regresa a platicar con nosotros, mi querido Guillermo, que hay mucha tela de cortar. Cuando gusten. Dice que yo, Romy Morales, tengo un excelente agente en Old Mutual. No me dejó hasta que entendí por qué tenía que ahorrar. Se llama Rocio Tobar. Sí. Bueno, pues ahí los datos entonces. Ok. Bueno, mira, www.osmutual.com.mx. En Twitter estamos en arroba osmutualmexico y osmutualmexico en Face. Agradecerte por la invitación. No, pues a ustedes. Que bien. Felicitarte por estos años de trabajo. Es que ahorita que decías eso de, oigan, el ahorro, pues así lo veo. Mira, Guillermo, en 30 años llueve a truena, relampagué, enferma, no enferma, con ganas, sin ganas, con broncas personales fuertes. Aquí he estado. Claro. He estado en el programa. Hoy me toca desde hace 15 años de 11 de la mañana a 1 de la tarde. Pero antes era de 6 a 8 de la tarde. Y antes era a mediodía. Y antes eran noticias. Llueve, truena. Esto es compromiso y responsabilidad todo el tiempo. Claro. No es de que hoy te quiero y mañana no. Hoy vengo y pasado, te mando al carajo. No, es compromiso y responsabilidad. Es el amor más profundo que tengo, pues, demostrado en mi profesión. Pero estás hablando de una disciplina. Es una disciplina. Tienes una disciplina. Y hay gente que no tenemos esta disciplina. O la disciplina de ser puntuales. Uy. Bueno, es lo mismo que el ahorro. De veras, de veras, Guillermo. Claro, claro. Pero mira, yo te voy a decir algo. Hay una frase por ahí que dicen que la disciplina mata la inteligencia. Puede ser el más inteligente. Si no tienes disciplina, no la vas a hacer. Lo mismo es acá. Ya, planeemos, tenemos que planear, tenemos que saber hacia dónde vamos. Regresa, Guillermo. Te agradezco muchísimo. Es un tema de verdad bien interesante y que uno tiene sus ejemplos. Yo a lo mejor soy re buena en el tema este de la radio, 30 años sin fallarle. Pero a lo mejor en el arroz soy retaruga. Pues habría que ver en qué somos y en qué no somos. Pero todos tenemos la posibilidad de hacerlo. Sí. Gracias, gracias, Guillermo. Gracias a ti y felicidades por estar aquí. No, pues, muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.